cómo se encuentran family people bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador ve esta imagen grávesela bien grávesela bien porque después de esto venimos a hablar de esta temática bien el gobierno en su ramificación de cepa ha lanzado nuevos empleos wow voy corriendo ya dejar en mi currículum después de esto usted va a entender por qué hay colas en el pollo campero cuando alguien quiere trabajo porque hay colas y colas en el mcdonald en el pollo campero porque hay colas y colas en el mister donald y en tantos restaurantes de comida chatarra porque hay tantas colas después de ver esto usted se va a decepcionar por completo sepa quién está bajo la presidencia de federico and liquor al de que yo le tengo mucho precio sé que ha estado haciendo cosas muy buenas cuando son cosas buenas pues los aplausos le caen a él cuando son cosas malas las críticas le caen a él mauriño el del real madrid cuando iban perdiendo me acuerdo que decía eso usted que dice de las críticas mauriño dijo una cosa muy cabrón y me quedó grabada dijo cuando jugamos bien las felicitaciones me caen a mí cuando jugamos mal las críticas me deben de caer a mí no a los jugadores así es fácil así es esto las críticas hoy van para al líder porque alguien que tuvo que haber sabido primero esto a mi juicio el presidente bukele también creo que no sea la visión es lo que usted va a ver y si usted está en desacuerdo conmigo me lo deja en los comentarios perfectamente dice esto oportunidad laboral convocatoria de contratación eventual después de un proceso de formación ok vamos a irnos aquí te pide una serie de requisitos grado académico bachiller aeronáutico o carreras afines a la aeronáutica experiencia laboral de 1 a 2 años bien ahora veamos qué es lo que te pide usted de edad edad mínima 22 años a 30 años ok o sea si usted tiene 31 ya no puede 32 33 mi edad mi edad dios mío tenemos 33 años ya estamos viejos para trabajar en el gobierno 33 años ya no nos ocupan ya no nos necesitan porque el conocimiento no cuenta lo cuenta más la juventud yo creo que debe de haber una fusión pero lo más interesante es cuando usted empieza a ver los requisitos que piden conocimientos indispensables nivel avanzado de inglés uso de los paquetes word excel y powerpoint y luego pone conocimientos deseables de meteorología y otros y otros idiomas o sea aparte del inglés usted puede tener el sueco el danés el chino el japonés un tercer idioma oigan vamos a ser muy sincero bichos pero en el salvador a qué edad termina alguien de bachillerato un técnico un general o sea terminas casi a los 18 años 17 18 si no aplazas 17 o 18 años ok pero no todos pueden pagarte un bachillerato bilingüe cuando termina el bachillerato bilingüe antes de entrar a la universidad por lo general se van a donde hay esos institutos que dura uno o dos años el curso de inglés ok salir 18 19 20 años y ponerle que para hacer bien el inglés necesitas por lo menos cuatro años a mi juicio cuatro años escrito y todo bien cuatro si viví en el salvador salir prácticamente de 22 de un idioma pero ahora no solamente eso sino que te pide la experiencia laboral en estas dos cuestiones a un bicho de 18 años 19 años dígame usted cree usted que los gobiernos anteriores le daban chance a cualquier bicho solo porque iba con su currículum o porque venía de una zona pobre y le damos la oportunidad antes entraba por cuello y lo que yo estoy viendo aquí es una discriminación para la gente de 40 años de 35 años que tienen un gran conocimiento lo que pasa que tenemos ese prejuicio de creer que los 40 años ya no serviste a obsoleto a la basura mejor pensionate ya mejor sabes que anda marcha ya con los excombatientes del fml tal vez te dan algo esa es una idea nazi prácticamente el hecho de discriminar a las personas de entre 22 a 30 años y decir estos son los correctos de 30 para allá ya ya también andate para allá andate para allá yo tengo una amistad que es una de las de las mujeres quizás de las cuales yo me he sentido muy orgulloso de tenerla como amistad ella vive en noruega pero ella es ingeniera aeronáutica ella tiene más de 33 años y trabaja en el aeropuerto de noruega y anda volando le he visto que anda con su familia y anda volando ustedes creen que los noruegos y no no ya tenés más de 30 no te vamos a contratar los bastos saben el que tiene conocimiento pues lo tiene aquí en suecia igual si usted tiene conocimiento van y lo contratan nada menos hay un salvadoreño que él tiene como 50 años sabe él a los 50 años se da el lujo de dejar los trabajos ya él lo mandan a llamar por el conocimiento que tiene en el salvador no tenés conocimiento no cuenta nada porque ya tenés más de 30 me parece a mí algo absurdo algo estúpido estar haciendo estas cosas ahora bien vamos a ver si yo soy el único que opina esto y vamos a darle lectura a los comentarios que dice las personas veamos de todo esto bueno aquí tenemos el primer comentario mire que a mí me a mí de verdad me da tristeza y a la vez siento una vergüenza como le vas a quitar a la gente que tiene 33 años 35 años decirle no ya está muy viejo esa experiencia este trabajo ya no es para vos no se ha dicho es bien heavy que le esté diciendo eso a las personas que barbaridad trabajo sb revisen esos perfiles que tienen los de recursos humanos en el gobierno discriminación total por la edad o sea alguien de 35 y 55 ya es descartable mi pregunta porque la edad máxima 30 años pero después de 30 ya no no tiene lógica en finlandia entre más conocimientos tienes mucho mejor es la demanda es que de los candidatos a esta plaza de trabajo en el aeropuerto internacional no pueden tener más de 30 años de edad es contraria a los derechos humanos y laborales por poco y piden una esfera del dragón y dos gemas del infinito esta situación laboral tiene que cambiar ya que tanto en el sector privado público mientras pase de los 30 ya no los quieren contratar y más si ya tenemos los 40 creo que la edad que están pidiendo no está bien recuerden que con 22 años hay muchos que aún están en su estudio en la edad mínima de los 30 tendría que extenderse por lo menos a los 45 porque todos los trabajadores exigen 12 años de experiencia como tienen experiencia en un país con altos índices de desempleo dice si encontrar un trabajo tener suerte imagínate suerte y ahí viene yo trabajé como motorista en una empresa proveedor de aeroman por mi desempeño me aguantaron pedí aumento y me salieron que tenían que tener título para que se me otorgara título de que para un motorista de abogado o de doctor no debería de importar si lo que emprendemos en el camino le pedimos a los jóvenes que porque les pagan poco un joven se encuentra en su primer trabajo y se conforma con poco así de crueles son las empresas ahí está brother así que este es un llamado al gobierno de nadie bukele presidente bukele yo sé que esto no es su ideología yo recuerdo que usted en una entrevista no fue así una entrevista o me lo dijo a mí que sus empleados no ganaban menos de 400 dólares y usted dijo yo tengo personas mayores en su empresa la que tiene de venta de repuestos pero y porque el gobierno está ofreciendo de 20 a 30 años de 22 a 30 años se me parece a mí una cosa muy discriminatoria así que el titular no sé si le voy a poner gobierno de bukele y sepa de 22 a 30 años piden empleados o sea de verdad dos esferas del dragón uno tiene que llevar un rubí y tiene que y sólo faltó que dijeran que tenían que ir acompañado de su tatarabuelo para que le den el trabajo te imaginas mínimo si quieres ser mayor de edad y que te contrates deberían de haber puesto se les va a contratar a las personas que tengan 60 años y vengan acompañados de sus bisabuelos para contratarlo sólo eso falta que pongan de verdad se pelan así que brothers muchas gracias por todo este programa lo tenía que hacer porque es que es que se pasan se pasan y bueno mientras tanto lo invito a que usted vea el próximo programa que vamos a sacar que se llama aunque duela sb aquí está el programa es precisamente este que usted va a ver en el recuadro o si no está pues ya va a salir así que vaya a verlo aunque duela sb y el programa que hemos titulado ahora es los padres irresponsables que usan el teléfono y abandonan a los hijos muchas gracias en el salvador hasta pronto